Suena la divina del sol En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues yo pienso que si volviera nacer Y le daba una traición y un gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el Igor Para olvidar la traición de una mujer Mientras vivan no dejaré de beber De esa que encuentre hay la dicha y el amor Por eso quisiera ahogarme en el Igor Y nadie me quiere solo con el pensamiento Por tanto sufrimiento así Y cualquiera dice hermano Que cualquiera lleva uno y cien años más Porque el alcohol y la cerveza conservan Y el araño y el sol Carmen Alicia Amiga sincera Si he venido a este mundo es pa' sufrir No puede encontrar la dicha en el amor Si me besan y me entregan su querer Se me alegan para hacerme un infeliz Y yo te mando porque el trago es pa' los machos Y un desamor y me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Y de mí ahogara para morirme borracho De ella Mi Oxford Voy a escribir mi día Te voy volviendo Por él Y volviendo Y volviendo Presecticiendo Ent请 Y de mis seis mandatos Que nadie me quiere, por mi pensamiento, por tanto sufrimiento, cualquiera se muere. Que nadie me quiere, por mi pensamiento, cualquiera se muere.